Hola, soy alcalde Bill Miranda y tengo a un amigo muy especial aquí conmigo. ¿Quién sabe quién es Sammy Clarita? Sammy es un caballo que le encanta nuestra ciudad de Santa Clarita. A él le gusta explorar nuestros senderos, paseos, parques y bibliotecas. Él también está muy emocionado por algunas novedades que llegarán a nuestra ciudad, como el Cube, nuestra playa de patinaje, y el nuevo centro comunitario en Canyon Country, y la nueva estación de policía del Valle de Santa Clarita. A Sammy le encantan tanto esos nuevos lugares que él escribió un libro acerca de ellos. Se los voy a leer ahora mismo. La ciudad de Santa Clarita. Historias de Sammy. Volumen 3. Sammy explora la ciudad. Sammy Clarita es un caballo que vive en Santa Clarita. Sammy cree que la ciudad recibió su nombre por él, cuando en realidad recibió su nombre por el río que atravese la ciudad. Sammy Clarita le encanta la ciudad de Santa Clarita y le encanta explorar los numerosos senderos, paseos, parques y aéreas de espacios abiertos. Su pasatiempo favorito es trotar por la ciudad y escuchar sus cascos y hereduras. ¡Click, clack, click, clack, click, clack! Sammy Clarita pronto tendrá tres nuevas instalaciones de la ciudad para explorar. Y no podría estar más emocionado. Cuando era un potrillo, Sammy solía ponerse sus patines de hielo y deslizarse por la pista de la antigua estación de hielo de Valencia. El lugar popular estaba a la venta y muchos patinedores y jugadores de hockey, incluido Sammy, estaban preocupados de que fuera cerrado por siempre. Afortunadamente, la ciudad intervino y compró la pista que ha sido rebautizada como el cubo. ¿Lo ves como un cubo de hielo? Sammy ha aprendido mucho sobre las pistas de hielo. Aprendió que cuando el hielo se derrite, hay una capa de arena debajo para ayudar a mantener el hielo liso y nivelado una vez que se congela. También aprendió que se necesitan 48 horas para que una nueva capa de hielo se congele por completo. Sammy también aprendió su nueva palabra favorita, Zamboni. ¿Sabes qué es un zamboni? Es la máquina grande y alta que rueda por el hielo. El zamboni tiene un gran raspador en la parte inferior que recoge el hielo suelto, que parece nieve. Luego, limpia el hielo colocando una capa de agua que goteará en las grietas de hielo, aflojando la suciedad y colojando en una hermosa, suave y resbaladiza capa de hielo. Perfecto para jugar hockey sobre el hielo. ¡Gol! La próxima parada de Sammy es en Canyon Country, donde están dando los toques finales al flamante centro comunitario de Canyon Country. ¿Cuáles son algunas de las cosas que le gustaría hacer en el centro comunitario? Sammy tiene una larga lista de actividades y está ansio por conocer el nuevo centro comunitario. Primero, quiere mostrar sus habilidades jugando en la cancha de baloncesto. ¡Swoosh! Luego, quiere probar sus habilidades culinarias en la nueva cocina de entrenamiento. ¡Oh, no, Sammy! ¡Así no es como debía verse un perrito caliente! Sammy también quiere probar una nueva clase de baile, pero no puede decidir entre salsa, hip-hop o ballet. ¿Qué tipo de clase crees que debía tomar Sammy? Sammy se ha divertido mucho en el nuevo centro comunitario de Canyon Country. Y hay un edificio nuevo que más no puede esperar para ver. La nueva estación de Sheriff del Valle de Santa Clarita. Sammy tuvo la suerte de ser invitado a hacer un recorrido por las nuevas instalaciones. Llegó a conocer a muchos de los hombres y mujeres que protegen la ciudad de Santa Clarita. Lo dejaron sentarse en la patrulla y presionó muchos botones. ¡Woo-hoo! Sonó la sirena mientras las luces destelaban alrededor del alto blanco y negro. Sammy incluso pudo hablar en el radio que los agentes usan para charlar entre ellos. Todos los demás agentes hablaban en números como 10-4, código 4, 10-73, en una máquina Xerox. El código favorito de Sammy es el código 7, porque eso significa que es hora de comer. Sammy incluso conoció a Dewey. Sammy es un perro, pero el sheriff lo llama K-9. Tiene dos años y usa su nariz para olfantear cosas malas, como drogas y criminales. Sammy también trató de olfantear, pero todo lo que encontró fue un perrito caliente. La mejor parte del viaje a la nueva estación de sheriff del Valle de Santa Clarita fue cuando Sammy pudo ver el helipuerto. Un helipuerto es donde aterriza un helicóptero. Y hay uno ahí ahora. Sammy pudo subir al interior, y después de abrocharse su cinturón de seguridad, el piloto incendió el motor a las helicias, las largas palas en la parte superior del helicóptero. Comenzaron a girar muy rápido y a hacer un ruido muy fuerte. Se elevaron suavemente en el aire, y pronto Sammy tuvo una hermosa vista de la ciudad que él llamaba su lugar. ¡Qué día tan emocionante tuvo Sammy Clarita, explorando todas las cosas nuevas en Santa Clarita! Siempre está disfrutando a la ciudad, y es posible que lo veas este año golpeando el hielo con su nueva camiseta, el cubo. ¡Nos vemos en el cubo! Y así se termina la historia. Gracias. Sammy Clarita ha regresado y un nuevo look. Él está muy orgulloso llevando su playera de hockey sobre hielo en el cubo The Cube. Si tú encuentras a Sammy por la ciudad, tú puedes quedarte con él. Siga la ciudad de Santa Clarita en Instagram para obtener pistas sobre dónde se esconde Sammy. Y cuando lo encuentres, tómate un selfie y públicalo usando hashtag I found Sammy Clarita. Puedes ver a Sammy y sus amigos en su propio sitio web, sammyclarita.com. Si deseas leer su historia nuevamente, puedes sacar su libro en cualquier sucalcel de la Biblioteca Pública de Santa Clarita. ¡Gracias por vernos!